Yo creo que la Fundación Bungeiborn viene haciendo un trabajo excepcional de apoyo a la ciencia a través no sólo de estos premios sino de otras acciones que tienen que contribuyen a poner la ciencia de manifiesto para la sociedad. El premio es uno más y obviamente que a mí me mima y me parece maravilloso pero yo creo que lo importante es todo lo que hace la Fundación Bungeiborn de apoyo a la ciencia, las becas, los programas educativos. Las aplicaciones de la ciencia no siempre son inmediatas, muchas veces el conocimiento se toma y por ahí muchos años después se aplica y otras veces es más rápido el proceso entre la aplicación y el estudio. Lo que muestra este trabajo es que hubo décadas de trabajo en biotecnología que permitieron luego hacer esta semilla. La posibilidad del Estado de financiar principalmente la investigación básica y después como señalábamos antes articular con la empresa privada para generar transferencia tecnológica que tenga una utilidad es realmente importantísimo. Nos llena de alegría que quien haya ganado el premio especial sea Raquel Chan por múltiples razones, en primer lugar porque es una investigadora de un excelente nivel pero al mismo tiempo porque su desarrollo tiene mucho que ver por un lado con la articulación público-privada pero por el otro tiene mucho que ver con las necesidades que tiene Argentina y que tiene el mundo. Los últimos desarrollos que llevamos a cabo son de edición génica que son modificaciones muy puntuales en los genomas y que nos permiten generar estos pequeños cambios sin introducir todo un gen completo foráneo entonces estos cultivos no son transgénicos y ahora con la problemática cada vez mayor del cambio climático las variedades que toleren distintos tipos de estreses hídricos por ejemplo son más valoradas. Entonces estamos con todo ese tipo de caracteres tratando de mejorarlos en la alfalfa y que esto tenga un impacto en el sector productivo y finalmente en la sociedad porque siempre lo que estamos tratando es que se siga produciendo mucho para que haya suficiente alimento pero balanceando el impacto que dejamos en el ambiente.